Mi venganza personal seré el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores Mi venganza personal seré entregarte este canto florecido sin temores Mi venganza personal seré mostrarte la bondad que en los ojos de mi pueblo Implacable en el combate siempre has sido y más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal seré decirte buenos días sin mendigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te proponga y sacuda la tristeza de los ojos Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedes levantar la mirada Mi venganza personal seré entregarte estas manos que una vez vos maltrataste Sin lograr que abandonaran la ternura Y es que el pueblo fue el que el más te odió cuando el canto fue el engaje de violencia Pero el pueblo fue el que el más te odió cuando el canto fue el engaje de violencia Pero el pueblo hoy bajo su piel rojo y negro tiene herido el corazón Y es que el pueblo fue el que el más te odió cuando el canto fue el engaje de violencia Pero el pueblo hoy bajo su piel rojo y negro tiene herido el corazón ¡Gracias!